Las reflexiones que yo pueda hacer alrededor de la imagen no provienen de la teoría, no es una reflexión que viene, que nace en la teoría, nace de la práctica y eso para mí es importante porque entonces estás generando un pensamiento que revierte un poquitito el trabajo que normalmente se hace, en este caso alrededor de la imagen. La parte de experimentación siempre fue como algo fundamental de mi trabajo. Cuando trabajábamos con Lourdes Almeida y con Javier Hinojosa, que teníamos este grupo que se llamó El Taller de la Luz, todo el enfoque y el trabajo tenía que ver con un proceso de experimentación con la imagen. La cuestión del tiempo, la parte temporal de la fotografía es para mí lo más importante. Entonces entiendo por qué me gusta, como te decía, cierto tipo de música, por qué cierta narrativa cinematográfica me llama la atención, por qué lo prehispánico fue tan importante en un momento del trabajo. La imagen es una parte y la puesta en un soporte específico, el llevarlo a un soporte específico, es otro momento de la imagen. Para mí no tiene que ver con la fotografía, tiene que ver con la forma en que consumimos la fotografía, en que la fotografía circula, en que la fotografía nos llega a nosotros como espectadores. Hay series emblemáticas, la serie por ejemplo del Profesor Retus, que tiene que ver con toda la cuestión prehispánica, probablemente la serie de las máscaras del 87, la serie Códices del 91. Después hay un hueco ahí grande, bueno, la serie de Anáhuac, que es del 94. Y después del 94, como hasta el 2000, hay como un gran hueco de búsqueda acerca del uso de la fotografía y de lo que la fotografía tenía que representar. Después el proyecto de San Ildefonso, el de penúltima región, es un proyecto que viene después de esta revisión que hice en el 2005 de las nuevas arqueologías, esta revisión que hice del trabajo de los ochentas. Y en esas nuevas arqueologías empiezo a descubrir la Ciudad de México y hacer un trabajo arqueológico de reconocimiento de la ciudad. No todos están interesados en reflexionar alrededor de la imagen. Hay quienes están más interesados en hacer un trabajo que tiene que ver más con una cuestión técnica. En mi caso, probablemente, como tú dices, por mi formación y por esta relación también que la imagen tiene con la filosofía. Yo creo que por ahí también ha habido como este interés de pensar más alrededor de la imagen. Me da muchísimo gusto porque es una institución con la que he colaborado durante muchos años. Es un medio en el cual yo he estado inserto también durante muchos años. Me da gusto ser parte de esta gran familia que ha trabajado por la fotografía durante muchos años, que ha construido un lugar para la fotografía en el país.